Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Bueno, mujeres, hoy estamos en el día número cuatro del reto de 45 días, donde estamos trabajando este taller que se llama Taller Conciencia Cuántica para crear un nuevo futuro. Y el título de hoy es, hoy, decide entrar en estado de gratitud y amor incondicional. Vamos a entrar en ese estado de amor, en ese estado de gratitud incondicional. Mujeres del futuro, volvemos a hablar con yo, bendito a mi Dios. Necesito entrar en este estado. Ya, es que tenía prendida la música y obviamente, y obviamente me perdí. Bueno, mujeres, hola, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy ya en vivo. Aquí estamos, mujeres del futuro. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de mi vida. Y vamos a compartir el link. Vamos a compartir el link. Y, hola, ¿cómo estás, Viviana? Eso, llegó, Viviana. Bravo, me gusta. Compartir, 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 compartir. Oh, no. Tengo que compartir acá. María Imelda, te comparte. Vamos a compartir. Y empezamos nuestro reto de 45 días con María Imelda. Aquí estoy pendiente, muchachas. Tengo un problema con la computadora. No me deja, no me deja, no me deja, no me deja hacer el video dentro de la computadora. No sé qué problema tengo. Me dice que la cámara no funciona. Entonces me tocó hacerlo desde la tableta. Y aquí ando, aquí ando. No sé si me bloqueé. Me pueden decir si me escuchan bien. Es que creo que se me bloqueó. Ay, Señor. Hoy decido entrar en estado de gratitud y de amor incondicional. No es Dios quien castiga, sino sus leyes. Y todo es causa y efecto. Día número cuatro del reto de 45 días. Vamos a ver. Sigo bloqueada. ¿Por qué estoy bloqueada? No, no sé. Muchachas, ustedes me escuchan. Estoy como Viviana ayer que el video era como así como en cámara lenta. Viviana, el de Viviana. El de Viviana, la cacerola. Que se escuchaba así que cámara lenta, como que no hay buena señal. Todo está así como pausado. Entonces. Ay, Dios mío. Ay. No sé si funciona. No sé si funciona. No, no está funcionando. No está funcionando. Ok. Yo voy a apagar todo. Ahora sí. Ahora sí veo que está funcionando. Se veía feo. Sí, se veía feo. Es que se ve feo. Sí, se veía feo. Exactamente. Bueno. A ver, mujeres. Voy a tratar de enfocarme. Hoy decido entrar en la frecuencia del amor. Hoy decido entrar en la frecuencia de la gratitud. Y honestamente esto es una decisión. Es una decisión. Y ya la veo bien y se escucha bien. Listo. Perfecto. Quiere decir que a veces cuesta entrar a la frecuencia del amor. A la frecuencia de la gratitud. Y vamos a trabajar entonces esa parte de esa frecuencia cuántica. Bueno, mujeres. Yo voy a retomar el libro. Bueno, se acuerdan que habíamos dejado el libro porque pues estábamos en estado de crisis. Pero ahora vamos a volver a la normalidad. Y vamos a volver a entrar en estado de conciencia. Habíamos hablado de que tenemos nueve variables. Las nueve variables son mi intención. La intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo. Y que nosotras vamos a activar el amor en nuestras vidas. Vamos a activar y entrar en estado de gratitud y amor incondicional. Esa es la frecuencia que nosotras vamos a trabajar. ¿Es fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dominar nuestra mente. El trabajo de nosotras es dominar la mente. Tenemos que prestar, tener una intención. La intención es a largo plazo, es para todo el día y tenemos que prestarle atención. Es como la flecha que vamos a lanzar. Donde prestas atención, pones tu energía y donde pones tu energía, eso creas. Entonces, vamos a tener aquí hay una intención. Esa es la intención y nosotros vamos a prestarle atención a esto. Y aquí vamos, esta es la atención, o sea, que vamos a ir con una, vamos a prestarle atención a esto. Y este punto acá se llama amor. Entonces, yo voy a trabajar todos los días de mi existencia, voy a trabajar con una dirección, con un enfoque y esa es la atención que va dirigida a el amor. Voy a activar esa frecuencia y me voy a observar. Cuando yo comienzo a observarme, entonces me voy a observar con este ojo. Con este ojo me voy a observar. Cuando yo comienzo a observarme, empieza el área cognitiva del cerebro, o sea, la corteza prefrontal, o sea, esta parte de acá arriba, esta corteza prefrontal, que es el área del ser humano. Los animales no tienen corteza prefrontal. Escriba eso, mujeres, escriban eso. Los animales no tienen corteza prefrontal. Nosotros, los humanos, tenemos corteza prefrontal. Eso está comprobado científicamente bajo una ciencia que se llama neurociencia. Otro punto importante, nosotros, los seres humanos, tenemos neuroplasticidad. Escriba eso, neuroplasticidad. Entonces, como tenemos neuroplasticidad, nuestro cerebro es como un plástico que puede reprogramarse y cuando yo empiezo a observarme es como yo, si yo tuviera un yo aquí afuera de mí. O sea, mi cuerpo, yo actúo desde un modo cuántico. El modo cuántico es cuando yo me puedo observar a mí misma. Y entonces yo empiezo a prestarme. Observo. ¿Qué voy a observar? Voy a observar cómo pienso y cómo siento. Voy a observar cómo hablo. Voy a observar mis emociones. Y nosotros ayer habíamos hecho uno, un escrito de las 10 cosas. Gracias, Viviana, por haber escrito tus 10. Porque ahorita, en este momento, se nos activaron 10 razones por las que nosotras sentimos que estamos en tinieblas. En este momento se activaron unos miedos. Miedos a salir a la calle, miedo a contagiarnos, miedo a no tener dinero, miedo a no conseguir trabajo, miedo a enfermarme, miedo a que no voy a tener opciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Nosotros nos tenemos que, primero, ya escribimos. Cuando nosotros escribimos, esta carta está dirigida a Dios. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que, mira, ayer les cuento, yo tenía miedo a no poder reunirme con mi hijo, con mi esposo, con mis cuñados, con la novia de mi hijo. Muchacha, nos quitamos las caretas, nos abrazamos, nos dimos el feliz cumpleaños que mi esposo cumplió años, nos hicimos comida, hicimos un asado, nos reunimos y todos salimos vivos y contentos. Entonces, ese miedo yo lo vi y yo dije, tengo miedo de abrazar a mi hijo el día de la madre, tengo miedo de que la gente venga aquí a mi casa y me dé un abrazo, tengo miedo a contagiarme. Y, muchachas, honestamente, ¿cómo funciona esto? Entonces, vamos a ir por partes. Yo escribo todo lo que yo tengo miedo. Todo lo que tengo miedo, yo lo voy a escribir. Luego de que yo lo escribo, cuando yo me observo, entro al mundo cuántico. Cuando yo me observo, entro al mundo cuántico. Entro al mundo cuántico. Entonces, eso se llama, esta parte de aquí arriba, se llama el área cognitiva del cerebro. El área cognitiva del cerebro es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es donde se encuentra localizada la conciencia desde el punto de vista neuronal. Yo sé, muchachas, que este tema es un poquito complejo porque estamos hablando de la conciencia. Los animales no tienen corteza prefrontal. Voy a borrar acá. Voy a borrar ahí. Voy a borrar ahí para que me quede como claridad. A ver, a ver, Marinelda. Respire profundo. Y estás explicando estas nueve variables que son, primero tengo una intención, que mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar todo lo que me rodea. Y hoy decido activar el amor, el estado de gratitud y el amor incondicional. Hoy decido voluntariamente activar el estado de gratitud y el amor incondicional. Ese es mi objetivo. Me tengo que prestar atención a ese objetivo. Todo lo que yo vaya está dirigido a ese objetivo. Lo otro lo desecho porque me voy a observar cómo yo pienso y cómo yo siento. Y tomo la decisión de escribirle una carta a Dios. Le voy a escribir una carta a Dios y le voy a decir, Dios, tengo miedo a contagiarme. Tengo miedo a salir. Tengo miedo de que no haya trabajo. Tengo miedo de que abrazar a mi hijo. Tengo miedo de abrazar a mi esposo. Tengo miedo de reunirnos. Tengo miedo de todo porque es normal y porque nosotros estamos diseñados para la sobrevivencia. Pero tomo la decisión y hago estas 10. 10. Yo ya hice como 14. Ay, me dieron como 17. Me dieron 17. Me dieron más de 10. Entonces, luego, voluntariamente lo voy a decidir. Voluntad. La voluntad es del ser humano. La corteza prefrontal es esta área de acá. Toda esta área de acá. Y esta área es del humano. El animal no tiene corteza prefrontal. Nosotros nos distinguimos del animal cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a leer, de que tengo miedo, tengo miedo de salir a la calle. Me angustia salir con la nueva armadura porque me angustia salir con ese tapabocas. No sé si va a haber trabajo. Están hablando de un colapso mundial. Todo el mundo está ansioso. No sé manejar las herramientas nuevas del internet. No sé manejar las herramientas de la publicidad. No sé manejar los nuevos programas. No sé y no tengo dinero. Tengo deudas. Me da miedo al contagio. Tengo rabia de no ponerme maquillaje. Tengo rabia. Me siento paranoica porque todo lo que toco pienso que me va a contagiar. No puedo abrazar a mi hijo. No puedo abrazar a mi papá. No puedo viajar donde mi papá. Mi papá no puede viajar donde mí. Si le pasa algo a mi papá, entonces yo qué voy a hacer. Cómo voy a estar allá. No puedo viajar. No hay vuelos. No me puedo reunir con los amigos. No me puedo reunir con las amigas. Todas estamos en distancia. Todas las muertes en New York son de 70 mil muertes. Aquí en la zona son de 8 mil muertes. Y la verdad es que tengo un bombardeo de noticias donde yo miro que se murió, que está contagiado, que las instrucciones para el lavado, que las instrucciones para no contagiarse y me tienen bloqueada mi mente. Pero entonces yo ya escribí. Esto me hace diferente del humano. Perdón, del animal. Al animal no sabe escribir, pero yo sí soy humana. Y como yo soy humana, yo tengo una corteza prefrontal y yo la activo en el momento en que escribo. Y esta carta es para Dios. No es para nadie. No es para ningún humano. Y nosotros lo que hacemos es que la escribimos y la compartimos en el grupo. Y en el grupo nadie juzga, nadie condena y simplemente la leemos. Y decimos, sí, Dios, tengo mucho miedo. Sí, es verdad, me angustia mucho. Y entonces no puedo abrazar, no puedo, listo. Ok, perfecto. Ya tomé la decisión y ya tengo la voluntad de conscientemente, hola mi amor, hola mi vida. Ay, venga mi amor, venga, venga, venga. Venga, salude, salude. Venga, diga hola. Miren mujeres, miren mujeres. Ay, qué belleza. Ay, qué hermosura. Saluda. Ay, está linda. Qué hermosura. Qué hermosura. Divina, preciosa. Te amo. Te amo. No, tú eres hermosa. Tú eres hermosa. Qué belleza. Me desconcentré. Entonces, tengo la voluntad, porque la voluntad es de Dios. La voluntad de amar, la voluntad de estar en estado de agradecimiento. Y en ese momento, la voluntad, vuelvo e insisto, muchachas, son procesos cognitivos del cerebro que están en la área prefrontal. El animal es instintivo. Nosotros los animales, perdón, nosotros los humanos tenemos el área cognitiva del cerebro, que es donde están los procesos de aprendizaje, los procesos del lenguaje, el proceso de la voluntad, el proceso donde se toman las decisiones. Y la disciplina también está en el área cognitiva del cerebro. La conciencia se encuentra localizada en el área cognitiva del cerebro. Y entonces, mía, mía estaba dormida, pero precisamente ahora me está, yo tengo la voluntad, ¿sí o no, mía? Muchachas, denme un segundito, yo saco a mía. Venga, venga, mía, mía. Venga, mi vida. Venga, mía, mía. ¿Va a orinar? ¿Sí? ¿Sí? Dios mío. Dios mío, ayúdame. Ok, mía, mía, la voluntad, la disciplina está en el área cognitiva del cerebro, está en el área prefrontal del cerebro, el área prefrontal es del humano. Los animales no tienen esa área. Nosotros nos distinguimos de los animales en que somos capaces de leer, en que somos capaces de escribir, en que somos capaces de racionalizar, de interpretar, de tener discernimiento, de tener conciencia entre una cosa y la otra. Y tenemos la capacidad de activarnos, de observarnos, de darnos energía, de motivarnos, de volver a soñar. Y entonces, eso es lo que nos da la energía, lo que nos da el fuego, lo que nos da la electricidad para nosotros poder tomar acción y crear un nuevo futuro. Entonces, eso es lo que es la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. ¿A partir de qué? De esta crisis, porque a todos nos afectó. No hay ninguna persona que diga, no, yo estoy normal, todo está bien, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos un área cognitiva cuántica. Me encanta este tema, muchachas, la verdad. Y gracias a Dios, Dios es tan lindo que Él nos había preparado antes. Y en este libro está la forma de cómo vamos a reprogramar tu ADN cuántico. Entonces, vamos a entrar a la conciencia cuántica. Marimelda, ¿y qué es conciencia? Bueno, habíamos dicho, voy a sacar, voy a leer acá una parte del libro, porque aquí está la definición. Nosotros la habíamos trabajado y vamos a volver a tomar el libro. Muchachas, vamos a trabajar otra vez el libro. ¿Quién tiene el libro? Vamos a trabajar otra vez el libro y lo habíamos dejado en lo siguiente. ¿Para qué vamos a hacer nosotras? Vamos a hacer una transformación del ADN cuántico. Vamos a transformar, a renovar, a reprogramar, a renacer, a reaprender, a reestructurar, a renovar, a... Toda la que empieza por re, renacer, reestructurar, reaprender, reprogramar, reestructurar, todo lo que sea re. Ok, renacer, reestructurar, renovar, ok, listo. Vamos a reprogramar. Lo bueno es que nosotros tenemos neuro... Escriba esa palabra, por favor. Nosotros tenemos, está comprobado científicamente que nosotros tenemos neuroplasticidad en el cerebro. Muchachas, ¿dónde estoy? Ay, yo no sé. Ven, espérate. Mira. Ah. No había visto que me estaban escribiendo. Hola, mujeres del futuro. Hola, don Darío. ¿Cómo está? El papá de Marimelda. Tan lindo. Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Ok, bueno. Entonces... ¿Qué estaba hablando yo? Reprogramar tu ADN cuántico. Ya se me había olvidado lo que había dicho. Ah, bueno. Para realizar una transformación en tu percepción, es necesario que tengas voluntad focalizada. No se le olvide esa palabra. Entonces, hay varias palabras. Primero, nosotros tenemos neuroplasticidad en el cerebro. Quiere decir que el cerebro de nosotras es como un plástico que se puede readaptar, reajustarse, re-adaptarse a cualquier ambiente. Por eso un niño, cuando nace, el niño nace en Colombia, el niño nace en la India, el niño nace en Japón, y él se adapta a cualquier ambiente. Dios es perfecto y nos hizo perfectos y nos puso neuroplasticidad para que nos adaptáramos al medio en que naciéramos y para que sobreviviéramos a lo que fuera, con los papás que fueran en el ambiente que fueran o diseñó con esa neuroplasticidad en el cerebro. Entonces, nosotros nos podemos readaptar, re-prender y re-programar para que Dios nos hizo así, para que nos renováramos. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces, para realizar una transformación en tu percepción, nosotros vamos a realizar una transformación a tu percepción. ¿Y dónde está la percepción? En el área cognitiva del cerebro. Escriba esa palabra. La percepción está en el área cognitiva del cerebro. ¿Y qué es un área cognitiva, María Imelda? Es el área donde la persona tiene lenguaje, donde la persona habla, donde la persona piensa, donde la persona tiene memoria, donde la persona razona, estructura, tiene discernimiento, donde ve que una cosa es buena y otra cosa es mala, donde puede ver las cosas. Eso es el área cognitiva del cerebro. Son funciones únicas y exclusivamente del ser humano. Nosotros nos diferenciamos de los animales precisamente en eso. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Voluntad focalizada. Escriba esa palabra bien grande así. Vamos a trabajar con voluntad focalizada. Voluntad focalizada. Listo. Ahora, ¿dónde vamos a prestar la voluntad focalizada? Con una intención clara y definida. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es su intención? Bueno, la mía es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo. Punto. Para el contar. El resto no importa. Esa va a ser mi intención. Voy a desarrollar el amor en mí y la gratitud en mí. En Dios, en mí y en mi prójimo. En Dios, en mí y en mi prójimo. Y voy a entrar a la frecuencia del amor. Es lo único que yo me voy a enfocar. Es en lo único que me voy a enfocar. El resto no voy a prestarle atención porque donde tú pones tu atención, pones tu energía y en eso donde pones tu energía, eso creas porque está comprobado a nivel cuántico que así es. Porque hay una teoría que se llama la teoría del efecto del observador. Pero ese lo vamos a ver más adelantico. Vamos a terminar acá. Dice, la voluntad vocalizada es lo mismo que el deseo intenso encaminado en hacer o conseguir algo. Entonces, tú tienes que tener un deseo. Tú tienes que tener un objetivo. Tú tienes que tener un propósito. El mío es amar a Dios sobre todas las cosas. Punto. Lo amo viendo el sol, lo amo viendo la luna, lo amo viendo las plantas, lo amo escuchando los pájaros, lo amo viendo a mía, lo amo en cualquier cosa. Que se me presente al lado, ahí está él. Es y esa intención clara y definida es lo que te va a dar la energía. Ese es como el impulso, ese es como lo que te enchufa y te tira y te hace levantarte a las cuatro de la mañana. A mí me dicen, Marín, ¿a usted que se levanta a las cuatro de la mañana? A orar, a pedirle a Dios que me dé entendimiento, que es lo único que necesito, que me dé sabiduría, porque es a Dios al que se le pide la sabiduría. Ok, entonces eso es lo que me da la energía. Muchachas, eso está en la página 120 del libro, lo estoy leyendo del libro, ok, para las que tengan el libro. Listo, sigamos. La voluntad divina, tu voluntad es el amor y la unidad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que estemos en unidad y en amor. Esa es la voluntad de Dios y ese es nuestro trabajo, hacerlo de manera consciente. En el momento en que tu voluntad y la voluntad de Dios se encuentran, se fusionan, se unen, es ahí donde se encuentran y te sientes agradecido por la vida. Muchachas, el agradecimiento, yo creo que el agradecimiento es lo que más he aprendido en esta crisis, en esta cuarentena. Estoy viva, amanece viva. Ay, no más, no importa nada más. La vida, no hay más. Es que estoy viva, es que estoy aliviada, es que estamos aquí en este planeta, es que podemos respirar, podemos... No sé, la gratitud por la vida. A veces, esa carrera, yo estoy tan contenta con esto que pasó porque me hace como, pare, tranquila. No sé cuál era la carrera, cuál era el desespero, cuál era la ansiedad, cuál era esa angustia, por qué. Y Dios, yo siempre he estado pensando que yo no necesito nuevos paisajes, sino nuevos ojos. Y empezar a mirar ese árbol que siempre ha estado al frente mío, pero que yo nunca lo he visto. Esa persona que siempre está al lado mío, pero que yo nunca la había visto. Y hay tantas cosas lindas que hay a tu alrededor que no valoras. Y ese sentimiento de insatisfacción que no te llena. Entonces, te sientes agradecido. Yo no le pido a Dios nuevos paisajes. A veces queremos, ay, no, yo me quiero ir de esta tierra porque es que no aguanto a esta persona. Y esa persona, si tú elevas tu energía, si tú elevas tu nivel de vibración, si tú empiezas con el nivel de agradecimiento, esa persona queda como por aquí abajo y no te afecta. Pero tienes que empezar a trabajar con el ojo cuántico. El ojo cuántico es el ojo. Tengo que explicarlo. Déjenme un segundo. Abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades. ¿Cómo se activa el mundo cuántico? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender. Activar el mundo cuántico. Y es esta, es aquí arriba en nuestra mente y en nuestra imaginación. Es que hay infinidad de posibilidades. Hay muchas, muchas, muchas. Pero nosotros tenemos que empezar a activarlo de manera voluntaria. Entonces, si tienes voluntad, el deseo, la intención, la perseverancia, la constancia, la disciplina de imaginarte, visualizarte viviendo una experiencia de amor, entonces podrás reprogramar tu ADN cuántico con la energía del amor día con día de una manera intensa y focalizada. Todo esto te generará una gran transformación de tu percepción. Entrarás en el reino de los cielos en un estado de gratitud y amor incondicional. ¿Cómo entro al reino de los cielos? Entrando en estado de gratitud y amor incondicional por todo lo que tengo. Yo no estoy viendo nuevos paisajes. Yo tengo nuevos ojos. Yo veo las cosas de una manera diferente. Yo me levanto por la mañana y digo, Dios mío, estoy viva. Gracias, Dios, por la vida. Esta, qué emoción. Yo nunca había valorado tanto la vida. Es que es el regalo más grande que nosotros podemos tener. Este planeta Tierra es lo más hermoso. En la mañana sale el sol divino, precioso. Y como me estoy levantando a las cuatro de la mañana, estoy viendo esa luna divina, grande, hermosa, que estuvimos en luna llena. No sé si vieron esa luna llena tan linda y cómo la Tierra es tan perfecta que la luna se quita y se esconde para darle permiso. Yo he visto cómo se esconde la luna para darle permiso al sol, para que el sol salga en ese horizonte tan lindo que es naranjado, que es un horizonte naranja. Yo no sé si ustedes han visto las fotos que yo he tomado al amanecer, porque me levanto a las cuatro de la mañana. Maribel, ¿y usted qué se levanta a las cuatro de la mañana? A ver el amanecer, a tener un contacto con Dios, a tener un contacto con la naturaleza, a poder percibir. Ay, es que es tan bonito. De verdad que es tan lindo, muchachas. Es tan lindo. Y poder, mira, mira, mira esta hermosura. Mira estos colores. Dime cuándo nosotros los humanos podemos hacer esto tan hermoso. Es que esto es divino. Y entonces miro cómo la luna, así grande, que estábamos en luna llena, alumbra la noche y ella se esconde y veo cómo se esconde detrás de las nubes y cómo da paso al sol, cómo le da permiso al sol para que él salga de este horizonte tan hermoso, con esos colores. Y yo, ay Dios, usted cómo es de hermoso, qué hermosura, qué hermosura, es que él es bello. Y cómo hace para que el mismo universo da permiso y da permiso y es flexible. Y la luna le cede el campo al sol para que haya un día, para que nosotros nos levantemos, para que volvamos a la tierra, para que estemos en este paraíso, porque este paraíso es divino. Esto es precioso. Esto es hermoso. Para que los pájaros salgan y escucho y me pongo a escuchar. Y yo, ay, cómo hablan de lindo los pájaros. Pero no con el afán. Que parece, parecemos locos. Con un afán de llegar a dónde. Con un afán de... ¡Ay, qué angustia! ¡Qué angustia! Y todo el mundo apitando. Y ahora todo el mundo está calmadito, en silencio. Hasta la capa de ozono mejoró. Hasta los pajaritos ya salen más. Hasta los mares están más azules. Hasta todo está en calma. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Ya no tengo tanto cansancio, porque ya no tengo afán. Ya no voy para ningún lado. Yo ya estoy feliz aquí donde estoy. Ya no me quiero ir para ningún lado, porque pues, a la final ni hay aviones para irnos. Y ya mi papá, allá está en Medellín. Y ya yo estoy acá. Y Luisa está en Miami. Y Ana María está en México. Y allá estamos bien. Y Isadora está en Guadalajara. Y Ana María está también allá. Y Sandra está en Bogotá. Y todas estamos bien allá. Y Viviana está en Veracruz. Y allá estamos bien cada una. Estamos felices. Estamos contentas. Porque ya no buscamos nuevos lugares para irnos, sino que buscamos nuevos ojos para ver la vida. ¿Y a qué me levanto a las cuatro de la mañana? A eso. A ver, ¿cómo le da permiso la luna al sol para que salga? A tener esa energía del amor día con día de una manera intensa y focalizada. Muchachas. De una manera intensa y focalizada. Todo esto te generará una gran transformación. Eso es lo que nos va a generar una transformación. Pero por dentro nos va a renovar, nos va a reprogramar. El cerebro ya es capaz, por la neuroplasticidad, el cerebro ya es capaz de readaptarse. Venimos diseñados. Mire, es que Dios, usted es hermoso. Es que yo no tengo nada más que pedirle, sino que agradecerle. Porque es que Él nos hizo perfectos. Nos readaptamos a lo que sea. Así es el cerebro. Tiene neuroplasticidad. Y tiene esa capacidad de ser flexibles. Inclusive, quiero decirles algo antes de seguir aquí. A ver, para terminar esto. Todo esto se generará, todo esto te generará un gran cambio de transformación, de percepción. ¿Qué es lo que estamos buscando, muchachas? Transformar la forma como vemos las cosas. Deme un segundito, que Mía me está llamando. Yo ya tengo activado el oído para Mía. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué belleza! ¡Good! ¡Good, Mia! ¡No es hermosa! ¡Good! ¡Good! ¡Ok! Bueno, ¿qué íbamos? ¡Mía estaba! ¡Ay, Mia! ¡Mía ya sabe orinar afuera! ¡Qué emoción! Ya me llama cuando quiere salir y ya me llama cuando quiere entrar. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Ok! Vamos a mirar acá. ¡Listo! Entonces, todo esto te genera una gran transformación de percepción. ¡Ok! ¡Entrarás en el reino de los cielos! ¡Qué emoción entrar al reino de los cielos! Y yo quiero decirte que el reino de los cielos está en esta área cognitiva de nosotros. El reino de los cielos está en el reino de los cielos. El reino de los cielos está en esta área. Cuando nosotros somos capaces de elevarnos hasta acá. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo yo te puedo explicar que no tenemos que buscar nuevos paisajes, que no tenemos que viajar de un lado para otro? Es que hoy lo acabo de entender. Hoy lo acabo de entender. El reino de los cielos está en el área cognitiva del cerebro. ¡Uy! ¿Quieres que salga aquí? ¿Quieres salir aquí? ¡Ay, qué es esa belleza mía! Muchacha, miren. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Ya! Váñame, espera ya. ¡Ay, qué es esa belleza! ¡Dios mío! ¡Yo te amo! ¡Divina! ¡Tan bonita! Imagínate que estoy estudiando, porque como estoy hablando de conciencia cuántica, entonces estoy estudiando mucho esta parte, pero es que estaba mirando el libro, muchachas, y este libro, este libro... ¡No, ay, no, mía! Este libro habla mucho de conciencia, y aquí estamos entrando en el reino de los cielos. Mira, mira lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, además, es un lugar, o es un estado, de gratitud y amor incondicional. Cuando usted está en estado de gratitud y amor incondicional, usted está en el reino de los cielos, con los pies en la tierra. ¿Cómo yo entiendo eso? Muchachas, ¿ustedes entienden eso? A mí me gustaría saber si hay alguna de ustedes que pueda entender eso y explicármelo de alguna manera, porque es que yo lo vivo. Yo vivo en el reino de los cielos, y vivo en un estado que a veces me salgo de ahí, porque me da miedo, porque dejo que el miedo entre a mi vida. Pero cuando soy capaz de sobrepasarme, sobreponerme a ese miedo, vuelvo y entro al reino de los cielos, y no le temo a nada. No, no le temo a nada. Es un estado de gratitud y amor incondicional. O sea, o sea... ¡Ah! Aquí tengo la explicación. Está en la página 131, muchachas. Ahí tengo la explicación. ¡Pues no me va a dejar de leer! ¡Ay, no, mía! No, así no. O si no, la voy a apartar. Porque hoy no, no me va a dejar leer. ¡Ah, ah! ¡No! ¡No! ¿Se va para allá? ¡No! ¡No! ¡Vaya para allá! Bueno, ¿qué estaba? Que mía me desconcentró. ¡Ay, muchachas! ¡Mire! Entrarás en el reino de los cielos en un estado de gratitud y amor incondicional. O sea, aceptas la realidad tal cual. No, güey. No, güey. ¡En serio! ¡Ay, muchachas! Toda la vuelta que hemos dado. Le toca aceptar Viviana la realidad tal cual. Marta, le toca aceptar la realidad tal cual. A María Imelda le toca aceptar la realidad tal cual. No, pero es que yo no acepto a mi tío que me tiene hasta aquí, a mi hermana que me tiene hasta acá, a mi papá que me tiene hasta acá, a mi sobrina que no me hay, que yo no me la hay, yo que me cae mal. ¡Ay! Es que mi amiga y es... ¡No! No está en el reino de los cielos. Y cuando está en el reino de los cielos, es cuando usted acepta la realidad tal cual. Ay, es que nos cuesta tanto aceptar la realidad tal cual. Es que usted es la realidad tal cual. Tal cual. No hay vuelos, no hay modo de transportarse para otro lado, no hay modo de salir del país, no hay modo, y usted tiene que aceptar la realidad tal cual. Así son los niños. Llegaron a la tierra, y que les tocó quedarse con el papá y la mamá tal cual. En el vientre de la mamá, con una mamá drogadicta, con una mamá con problemas, y le tocó quedarse en el vientre tal cual. Y le tocó hasta, si la mamá tiraba, ¿cómo se llama? Droga, pues le tocó tal cual. A ese pobre muchachito en el vientre, le tocó mediante la sangre, toda la droga que la mamá se fumó, pues al muchachito le tocó tal cual. Y el niño fue capaz de nacer, y el niño fue capaz de sobrevivir, y el niño fue capaz de salir adelante tal cual. ¡Ay, mira qué hermosura! Y lo acepto con mucho amor. No, mía, quieta. Tenga, mi amor. ¿Cómo le parece? Entramos a los reinos de los cielos cuando hacemos la realidad tal cual. Tal cual. Eso es una cosa muy bonita, ¿no, muchachas? Muy bonita. Entonces, acepto la realidad como algo perfecto y equilibrado para poder trascender mediante el crecimiento y la evolución. Entonces, nosotros en la realidad tal cual como la tenemos, vamos a empezar a tener un crecimiento y vamos a empezar a evolucionar con la realidad tal cual. ¿La tiene usted, Viviana? Con esa misma realidad, usted va a empezar a tener un crecimiento y va a tener una evolución. Desde ahí, partiendo de ahí. ¿Cuesta entenderlo? Sí, muchachas. Mucho. Yo creo que a mí me ha costado 54 años, más, no sé cuánto más, pero sí me ha costado entenderlo. Aceptar la realidad tal cual como algo perfecto y equilibrado para poder trascender mediante el crecimiento y la evolución. En consecuencia, el proceso natural que dirige la evolución son cambios en las frecuencias de los genes para dejar una mejor descendencia. ¿Cómo así? O sea, que si nosotras empezamos a entrar al reino de los cielos, bueno, esto es un tema que hay que trabajarlo mucho, muchachas. Demelo un segundito. Mía, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar, mi amor? Yo no había entendido esto. Ay, yo quiero volver a leerlo. A ver. Entrarás en el reino de los cielos en un estado de gratitud y amor incondicional. Escribamos eso, muchachas. ¿Cómo usted entra al reino de los cielos? Entrando en estado de gratitud y amor incondicional. ¿Y cómo hago para entrar en un estado de gratitud y amor incondicional? Aceptando la realidad tal cual. Lo que usted tiene en este momento fue lo que usted eligió. Tal cual. Lo que hay en este momento es que como algo perfecto y equilibrado. Tu esposo es el hombre que logra el equilibrio en tu vida. Así tú digas, es que yo no entiendo cómo yo tengo este esposo, cómo es de bruto, cómo es de animal. Pues, mi amor, ahí están haciendo el equilibrio. A veces no entendemos. Es que se consiguió el hombre perfecto porque cuando usted estaba en el vientre de su madre, usted generaba unos bioquímicos que su esposo le hace generar esos mismos bioquímicos. Entonces se logra el equilibrio. Entonces se logra el equilibrio. A veces no lo entendemos. Yo sé que no es fácil entenderlo. Es que yo tengo un esposo alcohólico que me maltrata. Pues que él hace que tú te equilibres. Porque cuando tú estabas en el vientre de tu madre, en el vientre de tu madre, tú escuchabas cómo tu papá le gritaba a tu mamá y cómo tu mamá se moría del miedo y se moría de la rabia. Y esos mismos bioquímicos te alimentaron como era cuando eras bebés y cuando naciste solamente te podías conectar con hombres que te hicieran sentir los mismos bioquímicos que sentías cuando estabas en el vientre de la madre. Y hoy tienes al esposo perfecto porque es la bioquímica que tú entiendes desde el nacimiento. ¿Y cuál es mi trabajo? Transformar esa energía. Transformar y evolucionar a partir de este preciso momento que ya tengo conciencia. ¿Y cuánto me he demorado para entender esto? 54 años. Pero lo estoy entendiendo. Ah, o sea que por eso a mí me gustaban los hombres mujeriegos. Claro. Por eso usted se conseguía hombres mujeriegos. Porque era la bioquímica que usted podía entender. Usted no podía entender un hombre que la tratara bien. Usted no podía entender un hombre que la pusiera en un pedestal porque usted decía, ay no, ese es como wow. Ay, a mí me parece como tonto ese hombre. Ay no, qué pereza. Es que es como ahuevado. A mí me gusta el que cuando llega, las mira todas y dice, hola mamacitas, ¿qué más? Si uno cree, ay, llegó el más lindo de todos que me miró a mí y todas pensaron lo mismo. El mujeriego. Porque hay hombres mujeriegos por naturaleza. Y es el que nos gusta a todas. El bobo así, como greñudo con las gafitas, como que uno dice, ay no. Ese que es el nerd del bobo de la cuadra. Ay, a mí no me gusta el bobo de la cuadra. O el otro que se emborracha. ¡Yay, ay, sí! ¡Yay, venga, mía! ¡Venga, venga! Y venga, tomémonos el otro, vea, vea. Y uno ya viendo que se va a emborrachar al final de la fiesta y va a ser el borracho. Y ese es el que le gusta, el borracho de la fiesta. Claro, porque tu bioquímica y lo único que tu bioquímico, los bioquímicos que generó la mamá, por ahí hay un video donde se hizo una, ¿cómo es que se llama? Cuando uno ve los bebés dentro del vientre de la madre ¿y cómo transformó ese maltrato? Primero, entiendo y acepto que ese maltrato lo vivo yo desde el vientre de mi madre. O sea, cuando usted estaba en embarazo, el maltrato y los bioquímicos que generó su mamá, usted los recibió por medio del ombligo y por medio de la sangre. En su sangre, en su ADN, usted ya trae esos bioquímicos y usted sabe, la única música que a usted la hace bailar es el maltrato. La única música que a usted la hace bailar es el rechazo. La única música que a usted la hace salirse así de la ropa, aunque no lo creamos, es el maltrato, es el abuso. Entonces, yo conscientemente tengo que hacerlo de manera voluntaria usando estos nueve variables. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a vibrar desde el amor. Pero es un nacimiento. Es como cuando uno decide, voy a nacer de nuevo en el espíritu. Ya no tenemos que nacer en el vientre de la madre, sino hacer un nacimiento, un renacer. Y hoy elijo nacer en el espíritu de Dios. ¿Y puede renacer una persona con 80 años? Sí. ¿Y puede renacer una persona con 54 años como yo? Sí. ¿Y puede renacer una persona con 30 años? Sí. Cualquier ser humano puede renacer en el espíritu de Dios. Cualquier persona lo puede hacer. Y entonces, a partir de ahí, yo renazco y empiezo a tener... Es como, no sé si se han escuchado una frase que dice que los ofres, hay unos ofres viejos, no se les puede echar vino nuevo. Y que el ofre viejo, para que no se rompa, cuando se le echa el vino nuevo, necesita tener aceite. O sea, que quiere decir que necesita tener algo que lo ponga flexible. Cualquier ser humano puede renacer en el espíritu de Dios. ¿Cómo lo hace? Con una decisión. Con voluntad. Y simplemente decido nacer de nuevo en el espíritu. Y hay una condición que tiene primero que ser humano. Tiene que ser humano primero. Usted no puede nacer en el espíritu sin ser humano. Es imposible. Esto es biológico. Nazco humano. Sufro en el vientre de la madre. Recibo maltrato. Recibo toda la mierda que haya recibido. Vivo con el peor hombre de mi existencia. Y a partir de ahí, cuando acepto la vida que tengo, digo, ¿sabe qué? Voy a nacer de nuevo en el espíritu. Definitivamente, aquí no hay nada más que hacer. Y me voy a hacer cargo de mí. Yo voy a ser mi mamá. Yo voy a ser mi papá. Voy a ir por mi niña del pasado. Voy a traer a la mujer del futuro. Y voy a trabajar con la del presente. Muchachas, eso está aquí en el libro. Lo que pasa es que mi mente no me ha dado para avanzar. La mente no me ha dado para avanzar. Necesita ser ungido con un aceite. ¿Y saben que el aceite es la neuroplasticidad del cerebro? Es que esto es increíble. Esto es increíble. Los odres viejos, como eso es cuero, ellos necesitaban que le echaran aceite para que se volvieran flexibles, para que cuando les echaran el vino no se quebraran. Es exactamente a nivel de neurociencia que nosotros entendemos que el odre somos nosotros y que la mente hay que reprogramarla, pero voluntariamente con la intención de amar a Dios y de amarme a mí y de amar al prójimo. Y yo puedo amar a mi esposo y yo puedo amar a mi hijo y yo puedo amar mi entorno y a partir de ahí generar unas nuevas redes neuronales. Pero primero tengo que aceptar al Espíritu Santo, renacer de nuevo en el Espíritu. Hoy por ahí escuchaba a alguien, no me acuerdo, que decía, ¿Cómo hago? ¿Qué es que yo rezo el Salmo 91 y la sangre de Cristo y a mí no me funciona? Es que no se trata de rezar como una lora. Sangre de Cristo, cúbreme. Sangre de Cristo, me cúbreme. No, yo voy a renacer en el Espíritu de Dios y voy a tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer paso para nosotros hacer un cambio, muchachas. Bueno, mi mujer es hermosa, las quiero mucho. Aquí tenemos un tema muy, muy interesante. Mira, es algo así como reprogramar el ADN cuántico. Es trascender, trascender a sí mismo. Cuando nosotros trascendemos, nosotros dejamos una mejor herencia. Orar es tener una charla con Dios, exactamente, así es. Bueno, mis mujeres hermosas, pero esto parece un bombardeo, pues. Entonces, nos vemos. Ay, hablando de eso, de que nos vemos. Estoy haciendo coaching personalizado con el 85% de descuento, muchachas. Estoy trabajando esa parte, el coaching con el 85% de descuento y el mastermind del mes de mayo que empieza esta semana. Las invito para que trabajemos y tengamos un reencuentro con nuestra niña perdida en el laberinto del pasado. Podamos unirla con la del presente y traer a la mujer del futuro. Y tenemos una trinidad. La trinidad está en nosotras mismas. Tener la trinidad es hacernos cargo de nuestra niña perdida en el laberinto del pasado, traerla en el presente, traerla del futuro, unir las tres en uno. Y eso, eso es una belleza. No, es que hay que explicarlo, hay que vivirlo. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Cualquier persona que esté interesada en tomar el coaching, tengo disponible a las 10 de la mañana y a la, después del taller, inmediatamente hacemos la llamada. Marta, acuérdese que usted y yo tenemos una cita. Bueno, todas ustedes. La que esté interesada, inmediatamente termine el taller. Estoy disponible. Y también quiero decirles que lo estoy agendando. Entonces, me puedes escribir por aquí por un mensaje de texto para poder agendar esa sesión de coaching. Personalizado. El mastermind. Mujeres, preparémonos para el mastermind. También traigamos a esa niña perdida en el laberinto del pasado y verán que unificamos esas tres. La mujer del pasado, la del presente y la del futuro en una. Tres en una. Y eso nos va a hacer que nosotras podamos hacernos cargo de nosotras mismas. Yo me apunto para el miércoles a las 10 de la mañana. Listo. Ada. Miércoles, 10 de la mañana. ¿Quién más está interesado en el coaching? Miércoles, 13, Ada. 10 de la mañana, Ada. Bueno, ¿quién más está interesado? Que mi vida. Ya voy a terminar aquí, mi amor. Y para sacarla. Listo. Cualquier cosa me escriben por mensaje privado. Listo, Isadora. Hola, perfecto. 10 de la mañana. Bueno, que estén muy bien. Chao. Mañana nos vemos. O mañana vamos a hablar acerca de este mismo. O sea, vamos a seguir con la secuencia del libro. Y hablar de la conciencia cuántica. Chao.